Bueno, pues un gusto tener aquí a Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres, esta organización de la sociedad civil que ha dado una importante lucha, pero no sólo lucha, porque lucha suena así como que estás peleando con todo el mundo. Y bueno, sí, pero no sólo. No tanto, sino un gran trabajo por posicionar el tema de los derechos de las mujeres desde la sociedad y también hacer que empiecen a surgir políticas públicas en Guanajuato, que pues vean la perspectiva de género. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo ves las cosas? El año pasado fue el tema de la alerta de género que no se dio, pero con la respuesta del gobierno de que estaban dispuestos a hacer todo, casi casi como si tuvieran la alerta, con tal de que no se las decretaran, con este temor a recibir una mala calificación, pues, ¿qué ha pasado después de eso? En relación al gobierno del Estado. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, pero eso es importante. El proceso de alerta no ha terminado. Es decir, la gente tiene que saber que tenemos que seguir vigilantes y exigentes con el gobierno, porque el gobierno todavía no se libra de una posibilidad de declaratoria de alerta de género, toda vez que todavía no están al 100% cubiertas las 13 recomendaciones, y sobre todo satisfactoriamente, porque no solamente es de cubrirlas y de que les pongan palomita, sino justo en lo que estamos es en el contenido y en la sustancia, que lo hagan bien, pero sobre todo que sirvan para sentar las bases de lo que debieron haber hecho todos los gobiernos hace 20 años, que es la política pública preventiva y de atención y de sanción a la violencia contra las mujeres, nada más y nada menos. Es decir, todavía ni siquiera, no solo Guanajuato, el país no tiene cubierta esa política pública. Una de las revisiones de CEDAW que le toca este año otra vez a México es sobre eso, de todos los dineros que han dicho que se han invertido en la política, todo el país, de todo el dinero que han dicho que se ha invertido en sensibilizar y capacitar a todos los funcionarios para que entiendan la perspectiva de género, no se ha traducido en la disminución de la violencia contra las mujeres. No habría que cambiar un poco el concepto, porque cuando dices el gobierno todavía no se libra de una declaratoria de alerta de género, para tratar de que el mismo gobierno lo vea como una oportunidad, una oportunidad de recibir más apoyos presupuestales, de un programa federal que existe, de tratar de transversalizar una política de equidad de género en todas sus áreas. O sea, este gobierno ha sido resistente a eso, pero podría haber gobiernos que no lo fueran, ¿no? Sí, y tienes razón, a lo mejor todo el mundo tendríamos que cambiar la narrativa, es decir, no son castigos y, por ejemplo, la alerta de género no es un castigo. Cuando se pensó en la ley, era el instrumento, el elemento que podría darle a los gobiernos y a la sociedad civil, que siempre luchamos por estos temas de manera específica, por el feminicidio, darnos la oportunidad de resolver un problema que afecta de manera específica a las mujeres y de manera brutal. Es como erradicar la violencia feminicida. La alerta de género estaba pensada para erradicar la violencia feminicida contra las mujeres. No ha funcionado de tal manera, es cierto que apenas se ha aceitado, tenemos, Guanajuato es el primero que aceita este mecanismo, prácticamente dos años en este proceso, pero pues los gobiernos siempre son lentos y sobre todo cuando se trata de resolver los problemas de las mujeres y de manera específica los que afectan a las mujeres. Pero tienes razón, yo creo que la narrativa, también la sociedad civil tenemos que reconocer eso, que no tiene que ir como castigo premio, sino la obligación del Estado y la obligación de la sociedad civil de exigir. O sea, nadie está haciendo aquí nada malo, ¿no? Es decir, la sociedad civil solo cumplimos nuestro papel, que es exigir al Estado que hoy todavía tenemos Estado, que hoy todavía hay leyes, que hoy todavía pagamos impuestos, que hoy todavía hay instituciones y creo que también tendríamos que empezar a respetarlas si ellos también empezarán como políticos a respetar a la ciudadanía. Y fíjate que no es únicamente en este tema esa resistencia, porque la semana antepasada se dieron a conocer estas cifras de la Organización Mundial de la Salud que señalan que Guanajuato contiene cuatro de las ciudades más contaminadas de México, incluso en algunos casos por encima del DF, y ahí ya salen los funcionarios a decir, están mal esas mediciones, o sea, a descalificar el instrumento que cuando se firman los acuerdos todo mundo está ahí en la mesa tomándose la foto, que los vimos el 8 de marzo en el tema de las políticas de apoyo a las mujeres y contra la violencia de género, pero luego esto no se traduce en acciones, ¿no? Sí, para nosotras es muy sencillo, decimos, basta con reconocer el problema. Si inviertes todo el dinero para publicitar y dar discursos correctamente políticos, no sirve, ¿no? ¿Por qué la ciudadanía? Primero, no nos tragamos eso y segundo, los problemas los seguimos viviendo, ¿no? Nos siguen afectando. Entonces, desde nuestra perspectiva es muy fácil, si los gobiernos reconocieran que hay un problema y en consecuencia se pusieran a hacer cómo lo van a resolver y en consecuencia el dinero público se utilizara para eso, para resolver los problemas sociales, tendríamos menos problemas, ¿no? Y estaríamos avanzando. Pero en el tema de las mujeres, a mí sí me parece que hay un paso importante en Guanajuato, que es reconocer un problema, por lo menos el de violencia feminicida. Nosotras nos gustaría que reconocieran todos los problemas y todo el atraso y que en consecuencia muy rápido estuvieran resolviendo. Pero entendemos que la cultura, que la resistencia, que los gobernantes, que los servidores públicos, pues son lentos en general en entender los nuevos problemas, sobre todo las nuevas formas de abordarlas, pero sobre todo si no tienen los instrumentos, no sólo de dinero, sino los diagnósticos correctos, la gente especializada para eso y eso no tiene que ver con contratar gente. Yo creo que el gobierno de Guanajuato, como todos los gobiernos, venía teniendo una práctica de contratar gente para todo. No importa si sabían o no sabían y pensar que expertos y consultorías externas les iban a resolver los problemas. Y no es para ahí, ellos están para eso, para gobernar, para aprender de las problemáticas y para aprender a resolver las problemáticas, porque para eso tenemos las instituciones y los dineros públicos. Por ejemplo, me parece que este programa de impulso, este nuevo que han anunciado en relación a focalizar la atención, a reducir, a disminuir la pobreza, por ejemplo, ahí fundamentalmente dentro de los más pobres, las más pobres son las mujeres. Y un tema central que debe cruzar esa problemática de pobreza y a ese sector marginado, excluido y en situaciones de vulnerabilidad y pobreza, tiene que ver la violencia contra las mujeres y la violencia familiar. Entonces, si en ese proyecto tan importante o por lo menos… Con tanto presupuesto. Con tanto, por lo menos lo han publicitado muchísimo, me parece que si… No es para menos ocho mil millones de pesos. Muchísimo dinero. Si tuvieran estos ojos, que siempre decimos estos lentes de la perspectiva de género, podrían resolver más rápido no sólo la pobreza, no sólo la violencia contra las mujeres, no sólo la violencia familiar, sino incluso la violencia generalizada. Pero es no entender que hay un vínculo entre la pobreza, la exclusión y la marginación. Puede ocurrir que si el dinero se aplica sin una correcta perspectiva, problemas como la violencia contra las mujeres se agraven y no se solucionen, ¿no? Exacto. Derramando dinero en estructuras que han venido funcionando mal y que socialmente son deficientes. Por ejemplo, este seguro, o como le llamen, porque honestamente no sé bien esto de las 900 mujeres que van a tener un seguro. Es un seguro. Ajá. Por ejemplo, si se focalizara, incluso esas 900, ¿no? De una… aunque 900 es muy poquito en relación al problema, ¿no? Pero digamos que… Hay mujeres que han tenido problemas de haber estado en prisión y que han salido de alguna manera por la pena o han sido exoneradas, pero que están en situación de vulnerabilidad. Es como muy específico ese programa. Claro. Pero, por ejemplo, incluso ese programa tan específico, si se aplica o se aplicara de manera asistencial, muy probablemente se va a generar un problema de violencia familiar, ¿no? Porque si las mujeres ahora tienen un dinero, que incluso puede ser el motivo, cuando surgió oportunidades fue parecido, ¿no? Se incrementó la violencia familiar contra las mujeres a propósito de ese dinero que las mujeres recibían y que en general las mujeres lo destinan para la familia por roles estereotipados de género. Es diferente si eso… si se focaliza a esas 900 mujeres, sí, en situación de vulnerabilidad, pero caminando, primero, desde una perspectiva de género y caminar hacia la autonomía económica de las mujeres es distinto, ¿no? Porque entonces es un auxilio precisamente para que el Estado ponga todos los recursos disponibles para poder sacar a esas mujeres de esa situación de vulnerabilidad y poder ir produciendo mujeres con decisiones, mujeres con autonomía económica, mujeres que salgan de la situación de violencia, pero hay que hacer un trabajo estructural con las familias y con las comunidades de esas mujeres. Te quiero preguntar, después de que, bueno, el gobernador Márquez mostró una cierta sensibilidad, formó consejos, cambió a la directora del IMU, aunque haya sido por razones políticas que movió a la anterior, ¿cómo valoran ustedes esta situación? O sea, ¿se está dando un giro o se está simulando que se da un giro? A mí me parece… yo todavía no podría decir que se está dando un giro, a lo mejor sí podría decir que se está dando un giro a querer trabajar. O sea, honestamente, nosotras, las Libres, tuvo relación y ha tenido relación y conoce el trabajo cercano de todos los institutos estatales y hasta de los municipales y ninguno, ninguno, ni el de León, que podría haber sido en el trienio pasado, ninguno se ha caracterizado… ¿Por la personalidad de quien llegó? Claro, por haber hecho una política, aunque sea una, una política pública con transversalidad para lo que están creados los mecanismos, en general se fueron o por lo asistencialista o por dar atención psicológica a mujeres víctimas de violencia o capacitar a policías o incluso muchos a dar talleres de corte y confección y de belleza. Con escasísimos presupuestos, pero que ahí vemos otra cuestión de que el compromiso de los gobernantes con el tema de la equidad de general no se refleja en los presupuestos. Yo siempre digo, ponen a una mujer que en general es su amiga, la amiga incluso del esposo o de la esposa del presidente municipal, una silla y una mesa y tres pesos. Con eso no se va a hacer nada, ¿no? Eso no es entender… Vimos que tienen ustedes representación en el Consejo de León. Sí, es la primera vez, es la primera vez que nos… No, pláticame de eso. Es la primera vez que nos invitan, ¿no? Que lo haga el pan, precisamente. Sí, primero porque me parece, y hablando con el presidente municipal cuando hizo la invitación, nosotras tuvimos una claridad de las libres, si va un espacio, porque yo personalmente he participado en todos los consejos sabidos y por haber, desde que nació el INMujeres, y tenemos una valoración poco productiva de decir tanto esfuerzo, dinero nuestro invertido en los consejos y realmente desde nuestra perspectiva la valoración no era positiva. Y ya teníamos pocas ganas de participar en los consejos, porque nos parecía que era más una simulación de la participación de las mujeres en esas instancias, porque en realidad con tres pesos no se va a hacer nada, aunque tengamos maravillosas ideas o seamos nosotras. Pero cuando nos invitaron… O sea, si inicia algo no se puede dar continuidad. Claro, porque… entonces, la parte interesante de poder participar en este consejo, nuestra decisión de sí participar tiene que ver primero con la renovación de liderazgos. Mujeres jóvenes que están dispuestas, primero, una característica fundamental, que son apartidistas, que no van a tener un sesgo partidista, sino que realmente tienen un compromiso social con el avance de los derechos de las mujeres y sobre todo que saben y que tienen la disposición, el tiempo, porque además es un espacio honorario, hay que decirlo. Es decir, son mujeres jóvenes con muchas energías de poder poner eso, sus manos y sus cabezas, sus conocimientos y su compromiso social para ayudarle al gobierno municipal a que por fin, ojalá, nosotras decimos una sola meta, pero muy concreta, por lo menos lograr que el municipio de León haga lo que siempre hemos anhelado en los últimos años, la política pública municipal transversal para prevenir la violencia contra las mujeres, para nosotras habrá sido muy importante. Es el objetivo de esta participación. Así es. ¿Cómo ves el resto del consejo? ¿Se compuso bien? Sí, yo creo que a mí me gusta esta parte de que son chavas, con esas ganas y ese compromiso, y sobre todo porque son mujeres que sí están comprometidas con la lucha y el avance de los derechos de las mujeres, pero cuando luego se les invita a espacios de toma de decisiones o que tienen que ver con lo gubernamental, a la gente ya no le gusta. A mí me gustó que a estas chavas con estas nuevas ideas y esta nueva energía les guste la idea y eso es muy claro, eso me parece que debe quedar muy claro para toda la ciudadanía, no sólo para quienes participamos. Dicen las chavas y la gente que conformó el consejo, nosotras no le vamos a ir a ayudar a Héctor, nosotras al presidente municipal, no le vamos a ayudar al PAN, nosotras no le vamos a ayudar al gobierno, nosotras vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que los derechos de las mujeres en el municipio de León se avancen. Y la segunda es para demostrar que se pueden hacer cosas si realmente se quiere y se ponen los esfuerzos en eso. Y el consejo estatal que se formó en otra lucha y que sigue encabezando aquí en Lourdes, Félix de Cázares o Cázares de Félix. Pues yo la verdad, primero no conozco a esas mujeres, mira a estas alturas de la vida. Ahí no las incluyeron. No, a nosotras no nos incluyeron. Yo a estos grupos, desde nuestra perspectiva, los nombramos grupos antiderechos de las mujeres. Entonces, ya te imaginarás, desde nuestra perspectiva, no tenemos mucha esperanza en que esas mujeres hagan avanzar los derechos de las mujeres. Me parece que ellas tienen muy clara su ideología y su consigna de sólo tener posiciones de poder para no hacer avanzar los derechos de las mujeres, sino que sus ideologías permanezcan en las estructuras de poder. Además, que desde mi perspectiva, no saben ni de género ni de derechos humanos de las mujeres. Pero para no descalificar, yo hoy, incluso, digo, hasta con esas mujeres me puedo sentar a dialogar y poner sobre la mesa... No vamos a poner sobre la mesa lo que no estamos de acuerdo. En eso ya está clarísimo, ¿no? Tenemos dos posiciones encontradas. Pero me parece que donde sí podemos encontrar una convergencia justo es en la problemática brutal de la violencia contra las mujeres. Y me parece que es un tema de sensatez y madurez poner sobre la mesa sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que son el tema en cuestión. No nos vamos a poner de acuerdo con esos grupos, pero en el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida, sí, órale, qué manos y cabezas tienen y qué recursos humanos y de exigencia ciudadana tienen para hacer que el gobierno haga mucho más rápido lo que tiene que hacer y desde todos los frentes se le exija. Hoy nos hemos encontrado como un tema de noticias y de denuncia una cuestión muy consistente de esta emergencia del acoso laboral, el acoso sexual en instituciones públicas, en lugares donde sus titulares han establecido públicamente que sí tienen compromisos con la lucha de los derechos humanos de las mujeres. ¿No lo ves como una nueva frontera, un espacio donde habría que atacar directamente, aprovechando que políticamente ellos requieren ser congruentes con lo que han dicho, con lo que han firmado, con lo que han suscrito, municipios, universidades, el propio gobierno estatal, el sector educación, el sector salud con la violencia que también sufren las mujeres cuando acuden a atenderse? Dos cosas importantes. Primero decir que el acoso sexual y el hostigamiento sexual dentro del ámbito laboral y callejero es una violencia generalizada que todas las mujeres la hemos padecido o la padecemos. Entonces, eso me parece que es muy interesante que hoy se esté poniendo en el debate. Era una violencia que estaba muy naturalizada. Todo mundo hemos vivido una, dos o tres o cinco eventos de acoso sexual, hostigamiento sexual, acoso callejero en el transporte público, en la calle, cualquier tipo se cree con ese derecho de insultar, violentarnos y hasta tocar o violar nuestros cuerpos. Y eso me parece que es importante. El debate que hoy está teniendo la violencia sexual callejera. Todavía está mucho más difícil el acoso sexual y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. También es una práctica generalizada que la mayoría de las mujeres… Es el público y privado. Público y privado, lo hemos vivido. Hoy que las mujeres empiecen a hablar de estos casos y los empiecen a denunciar es la ganancia. Pero no puede ser otra vez de aquí a que todas las mujeres denuncien y de aquí a que todos los hombres acosadores y hostigadores entiendan y sean sancionados. No, tenemos que hacerlo mucho más rápido. Por eso, nosotras en Las Libres este año hemos inaugurado, con tres casos, una perspectiva de cambiar el chip en términos de sanción social. ¿Y qué significa esto? Invitar a los medios de comunicación, que es por ahí, nos parece mucho más rápido, donde hay que mirar a los agresores. Y los casos son el SNI 3, doctor Cala, Universidad de Guanajuato, el regidor perredista de la capital y el artista pornógrafo. ¿Por qué? Porque eso significa mirar a los agresores, que además tienen un poder específico, que hay un tema de subordinación y que sean castigos ejemplares no sólo jurídicos, sino la sanción social. Es decir, que la sociedad, pero sobre todo el ámbito gubernamental, aprenda a dejar de responsabilizar a las mujeres de la violencia vivida y la sociedad aprendamos a sancionar socialmente a los agresores, porque eso sí será un castigo ejemplar para inhibir al resto de los agresores y empezar a crear otra cultura. Los casos que se presentaron en Salvatierra y en Irapuato, en los dos municipios, diferentes, porque en Irapuato el alcalde corre a un funcionario que fue el contralor y luego después se supo que fue por un acoso. Pero bueno, ahí no hay sanción social, lo corre, pierde su chamba y se va. Como que no se ejemplifica el tema. Y en Salvatierra el alcalde, después de un debate de una semana y de lo que se conoce extraoficialmente como presiones a estas mujeres para evitar que declararan en las instancias donde vayan a hacerlo, también opta por cortar por los aromas y corre a los funcionarios. Ahí no… ¿Cómo ves las cosas? Primero, yo creo que hay un avance importante, consecuencia de toda esta lucha que tú decías desde el principio, es eso, que las mujeres empiezan a denunciar y se empiezan a atrever. Es decir, ya no… Es decir, con nosotras, por ejemplo, en los últimos años es muy interesante cómo llegan mujeres de… No queremos denunciar, queremos denunciar en los medios, ¿no? O sea, ayúdanos para denunciar a los medios. Y ya les digo, a ver, en los medios no se litiga. Los medios hay que utilizarlos justo para esto, para que la gente aprenda y para que manden el mensaje social. Pero eso ya es interesante, que en las administraciones municipales, que en lo gubernamental, las mujeres empiecen a denunciar. Eso es importante. El problema que tenemos es que hoy no está toda la capacidad instalada. Es decir, las libres, por ejemplo, no puede con todos los casos, no nos alcanzan los días las manos y las cabezas, y todo mundo refiere a las personas a las libres. Pero ya no puede ser así, porque no es nuestra responsabilidad, pero sobre todo no podemos, nos encantaría. No está aceitado todos los mecanismos institucionales, por ejemplo, los famosos protocolos a propósito de la Universidad de Guanajuato. No es sólo con el protocolo cómo se van a resolver los problemas, es que exista personal realmente especialista. Se completó el tema de debate cuando la universidad reconoció como una especie de autocrítica que careció del protocolo. Claro, eso muy importante, pero también es no meter toda la crítica sólo a los protocolos y pensar que los protocolos van a resolver el problema. Es un conjunto de la estructura institucional, es el entramado institucional, es la cultura institucional, es el protocolo, es el personal especializado, es el recurso, es creerle a las mujeres, es cambiar todo. Y eso tiene que, por ejemplo, en la universidad se tendría que dar la lucha desde adentro, desde las estudiantes, las profesoras, los profesores, los estudiantes, exigirle a la autoridad. Y también desde afuera, por supuesto. En lo interno, en el caso… Vimos muy participantes a universitarias en la marcha esta que se organizó en redes sociales hace un par de semanas. ¿Te acuerdas? Sí, todo mundo ahí, ¿no? Actuando, diciendo algo y me parece que eso es lo sano. Yo estaba aquí en León. No sé en Guanajuato, pero en León sí. En Guanajuato también, pero León fue mucho más potente, digamos, en la demanda en eso específico. Ellas fueron las que promovieron la marcha. Claro. Entonces, a mí me parece que esa es la ganancia. Es decir, hoy creo que las mujeres ya no estamos más dispuestas a seguir abonándole al silencio, sino hablar, denunciar. Lo preocupante es que no están aceitados todos los mecanismos institucionales para dar respuesta a esas denuncias. Y ahí es donde creo que tenemos que poner el acelerador desde este lugar en la exigencia. No puede ser ahí cuando quieran, como esto que decías de el 8 de marzo, los 46 alcaldes, ayuntamientos, firman la famosa agenda o decálogo de género de cómo van a hacer avanzar la política pública en los municipios. No, no basta solo con que el 8 de marzo hayan firmado. Es decir, hoy creo que tenemos que exigirles cuentas cuánto han avanzado, cuánto han hecho y, pero sobre todo, eso como se ha traducido en que las mujeres de sus municipios hoy estén siendo de manera diferente atendidas. Y por ejemplo, ¿Y empezar a hablar de sus empleadas? Salvatierra es el ejemplo, parece que no. Pues, si además hay un caso de acoso y no se resolvió ejemplarmente, pues ahí hay un dato, que ese decálogo creo que el presidente municipal ni lo leyó, a lo mejor nomás lo firmó. Y no era menor, eran 10 trabajadoras. Pero finalmente preguntarte el tema de los feminicidios. Seguimos teniendo información muy, muy seguido de mujeres asesinadas en Guanajuato. No tengo en este momento un recuento a la mano, que tampoco me gusta esto del recuento. De nomás contar muertas. No, pero ¿cómo van las cosas? ¿Y qué reporte o análisis tienen ustedes? Bueno, nosotras dos. Por un lado, sí, siguen en aumento los homicidios violentos contra las mujeres. Pero me parece que en esta etapa, justo a propósito de la alerta de género, una de las mayores ganancias es que sí se ha puesto el acento a la disminución de la impunidad, que eso es el terreno fértil, como sabemos, para que incrementen los feminicidios. nosotras somos conscientes que en un año y dos no se va a disminuir, o sea, no es mágico tampoco el problema, el problema es estructural. Es decir, lo que sí tiene que pasar es que tanto el Poder Judicial como la Procuraduría de Justicia no lo hagan solamente porque están bajo una presión social, sino que sea lo cotidiano, lo común y se normalice la cero impunidad y le lleguen a la cero impunidad. Ahorita estamos diciendo hay una disminución. Hoy sí sabemos que antes era nuestro reclamo principal en los feminicidios es quién las mató, por qué las mataron, que tengan un castigo, que estén en la cárcel, que estén resueltos judicialmente esos o sepamos la información. Hoy me parece que esto que tú has dicho es muy importante. Creo que Las Libres ha transformado su discurso. Ya no queremos seguir contando muertas. Queremos que la sociedad entendamos que no solamente con contar muertas, basta, sino que sepamos qué está pasando con el problema y exijamos en relación a conocer el problema en dónde el Estado tiene que poner el acento. En este momento, por ejemplo, sí, la cero impunidad nos tiene que dar en cinco años disminución de los feminicidios sí o sí y en eso creo que hay que como sociedad poner el acento. Y ahí me parece que la autoridad tiene que aprender a dar los datos. Yo les he dicho no pasa nada. El observatorio se mantiene al día. El otro día publicamos una nota que parece ser que hay un retraso de un trimestre. Con la base de datos. Pero hoy sí tienen, hoy incluso ya tienen datos de feminicidio de manera actualizada, concreta. Me parece que ahí el Estado sí tiene que aprender lo gubernamental a comunicar la violencia, a comunicar cómo están los datos y no tenerle miedo a dar los datos. Es mejor, yo creo que la población siempre hemos exigido datos para conocer el problema, sí para seguirles exigiendo, pero si conoces el problema también sabes qué exigir, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. No, a ti. Hace rato que no venías y ya había importante mantenernos actualizados. Este es un tema que en Zona Franca siempre tiene un espacio. Muchas gracias. El tema de los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos en general. Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres. Yo voy a continuar. Hago una pausa.